Comienza a presentarse el arribo de la especie fragata portuguesa en las playas de este destino vacacional, junto al registro de las altas temperaturas que se han dejado sentir durante las últimas semanas en toda la península de Yucatán. Esto fue informado por los guardavidas que vigilan la zona costera del centro de la ciudad. José Luis Alejo, salvavidas del Instituto de Protección Civil de Solidaridad, dio a conocer que en las últimas semanas se dio el primer piquete de esta especie a un turista nacional, quienes son los que principalmente están llegando en estas fechas. Hasta ahorita solamente ha habido casos de picadura de tragata, apenas empiezan a recalar, hay turismo, pero es más nacional que extranjero. Hemos tenido casos de niños extraviados, papás que no cuidan a sus niños cuando los traen, que toma muchas medidas de precaución en ese ámbito. Además, el especialista de la seguridad en playas y primeros auxilios exhortó a los que vienen a este destino a que pongan en especial atención a sus pertenencias para evitar ser víctimas de los ladrones, pues los guardavidas están para cuidar la integridad de los bañizas y no para vigilar las pertenencias de cada turista en las playas. Desde Paya del Carmen y Pana Televisión, informó Daniel Pacheco.